La melodía, tu cuerpo en la playa de Jango Dámelo, dámelo, la melodía Nos enamoramos en el aguazo En Mahakos, boom, boom, boom El tiempo no pasa sin ti Bela, Bela Drip, drip, you're on my mind Bringin' hit on the lights Drip, drip, you're on my mind Don't go, la melodía Tu cuerpo en la playa de Jango Dámelo, dámelo, la melodía Nos enamoramos en el aguazo En Mahakos, boom, boom, boom En Mahakos, boom, boom, boom And my heart goes, boom, boom When she sings to me I just love this melody My poison, my remedy La, 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 la Love's a mystery When I feel her close to me Vente a mi lado La, 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 la Dámelo, dámelo, la melodía Nos enamoramos en el aguazo And my heart goes, boom, boom And my heart goes, boom, boom When 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 my heart goes, boom, boom